Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Que hermosa es el agua que viene del manantial Por eso el agua no hace faltar Que buena es para esa nena Sigue llando Agua, no queremos agua para ti Para ti, para ti, para ti, para ti nada más Agüita te traigo ahora Agua, no queremos agua para ti Oye como dicen toros Agua para ti, agua para mí Para todos los soneros que andan por ahí Agua, no queremos agua para ti Agua, sí, agua para ti, para mí Sin ella no se puede vivir Agua, yo quiero agua Bueno mira, te lo dije ya El picheo está bajito y pegado Cien pa' bajo, pucha ahí el diablo Ya se acabó el alcohol Pero tírame el agua Pero tírame el agua Pero tírame el agua Que la necesito Pero tírame el agua Pero está cantando mayito Pero tírame el agua Señores que esto es cargada Pero tírame el agua